Ven, 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 Espíritu Santo, para la forma de mi vida, quiero renacer. Quiero abandonarme tu amor, encharcarme tu río, Señor, derribar las paredes de mi corazón. Quiero abandonarme tu amor, encharcarme tu río, Señor, derribar las paredes de mi corazón. Ven, 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 Espíritu Santo, para la forma de mi vida, quiero renacer. Ven, 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 Espíritu Santo, para la forma de mi vida, quiero renacer. Quiero abandonarme tu amor, encharcarme tu río, Señor, derribar las paredes de mi corazón. Quiero abandonarme tu amor, encharcarme tu río, Señor, derribar las paredes de mi corazón. Quiero abandonarme tu amor. Quiero abandonarme tu amor. Quiero abandonarme tu amor, Quiero abandonarme tu amor.